Este es un mostréncote Y acá tenemos otro Señor mostrénco El otro, ¿saben qué? Vamos a ponerlo ¿No? Aquí, en el estacionamiento, ¿no? Sí, hay que empujarlo, ¿no? Casi nos dan la madre Se puso todo loco De hecho, creo que es una lápida A ver, edificio Andrés Y fue inodado por el gobernador Ramírez Carlos Rivera Seves Es una, es un mostrénco Es un mostrénco de lápida, por ahí Pero ya lo dejamos aquí Dentro de su propiedad privada Porque la verdad es que está cabrón moverlo Pues algún gandalla Algún gandalla Yo creo que le vamos a pegar una hora Una hora más o dos horas Ya nos mandaron otra camioneta Y estamos, este, llenándola Sí, mostrénco histórico Sí, lo vamos a hacer Fiesta de octubre Todavía es que Traemos tres camionetas grandes Yo creo que ahí murió Hidalgo Exactamente A lo mejor esta es la La Esta es la La piedra donde murió Hidalgo No, ayúdanos a cargarla Pesa varias toneladas ¿De qué? ¿Por qué se lo están llevando aquí? Estamos en la vía pública, amigo Y la vía pública no debe estar Obstaculizada Según el reglamento de policía o buen gobierno Esto no puede estar ahí Una persona de la tercera edad Con discapacidad visual Se puede caer Esto debe estar La banqueta debe estar libre Cien por ciento Muy bien ¿Te la van a llevar entonces? No, ya te la dejamos dentro de tu propiedad Para que te la lleves Ah, está bien Ya nos llevamos la otra Está muy bien ¿Vale? Gracias El otro estaba aquí Vámonos Bueno, nos vemos más tarde Una ciudad para todos